A propósito de la campaña electoral aquí en Estados Unidos, hay una columna suya en las últimas horas, Arturo, en el diario El Universal de México, titulada Trump y Clinton, socios insospechados, y se refiere usted a Donald Trump y a Hillary Clinton. Es verdad que ambos han dicho que están en contra de los tratados de libre comercio, están en contra de la Alianza Transpacífico, un acuerdo internacional de libre comercio que ha negociado el presidente Barack Obama con 11 países. El señor Trump ha dicho que él desmontaría el NAFTA, es decir, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por sus siglas en inglés, en el que están incluidos Estados Unidos, México y Canadá, y que además aparentemente ha contribuido al crecimiento de la economía de Estados Unidos, que es de 17 billones de dólares, me refiero a 17 millones de millones de dólares. Usted fue embajador de México, es consultor internacional, ¿cómo así que socios Donald Trump y Hillary Clinton? Bueno, yo creo que como ha quedado claro en esta mesa y a lo largo de estos meses no hay prácticamente nada que una a Donald Trump y a Hillary Clinton, pero hay una cosa en la que los dos sí han trabajado de manera juntos, por decirlo, que es minar, socavar el apoyo a los tratados de libre comercio. ¿Y por qué es importante? Primero porque habemos cinco países de las Américas que estamos, somos parte del tratado, del acuerdo de asociación transpacífico, es un acuerdo de última generación, que toma en cuenta no sólo cómo ha cambiado la economía global en los últimos 20 años, desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sino que incorpora nuevos estándares en temas tan importantes como derechos laborales o temas medioambientales. Y la gran preocupación que yo y muchos otros tenemos es que el TPP permitiría no sólo a la región y a los países, a los cuatro países latinoamericanos, Chile, Perú, México y Canadá y Estados Unidos, de este lado la Ribera del Pacífico, con los otros socios asiáticos de la Ribera del Pacífico, avanzar en una esfera de mayor crecimiento económico e intercambio comercial. Es evidente que el gran problema al final del día, más allá de lo que se pueda decir o no en la campaña, es que hay un sector muy amplio de la sociedad estadounidense y en otros países que en estos últimos 20 años, a través de estos acuerdos de libre comercio, han perdido. Y no se han instrumentado mecanismos, redes, para mitigar los costos de desplazamiento laboral y de pérdida de empleo y por lo tanto pegarle a los acuerdos de libre comercio en esta campaña se ha convertido en un factor enormemente popular. El problema es que estamos socavando el mecanismo que permitiría garantizar el futuro crecimiento y bienestar económico de las Américas. ¿No será? Es una táctica de campaña que usan mucho los candidatos y en particular Hillary Clinton en sus otras campañas presidenciales. Fue igual, un discurso proteccionista encaminado a acaparar el voto de la fuerza laboral de Estados Unidos, de los sindicatos y luego a la hora de tomar decisiones generalmente los candidatos. Obama es un ejemplo perfecto de eso. Lo eligieron los sindicatos y gobernó con el sector privado. Llegan a un punto donde gana el pragmatismo. Yo espero que sí. El problema es que el jefe de campaña de Clinton hace una semana tuiteó que la oposición de la campaña Clinton al TPP sería antes y después del 8 de noviembre. Entonces, creo, es decir, ustedes saben que aquí en Washington hay un dicho de que para lanzar un acuerdo de libre comercio se requiere un republicano, pero para concluir un acuerdo de libre comercio se requiere de un demócrata. Y ha sido el caso, es decir, Bill Clinton culmina el tratado libre comercio de América del Norte que Bush padre lanza y Barack Obama lleva a buen puerto la negociación del TPP que George Bush 43 arranca y inicia. Pero el problema es que me parece que en este momento la mesa se ha movido mucho, Muni, y que quieran pivotear o no una vez en el poder va a ser muy difícil por cómo se han posicionado, sobre todo con relación al TPP. Espero que estés en lo correcto porque si no vamos a tener un problema. Sí, yo creo que además lo curioso es la hipocresía de los dos. Es decir, porque Donald Trump en la convención republicana yo me detuve a hacer fotos de las camisetas que vendían fuera de la convención. Las que vendían dentro de la convención eran todas hechas en Estados Unidos. Fuera de la convención eran todas hechas en Nicaragua, que además se puede decir que tiene un gobierno que no es favorable a Estados Unidos, Haití, Honduras y algún otro país que ya no era de las Américas. Pero vamos a decir, no había ninguna camiseta, ninguna gorga de Donald Trump que fuera Made in USA. Pero digamos que Trump también se ha beneficiado de libertad de inversión, etcétera. Y Hillary, pues ella siempre ha estado muy próxima a Wall Street, su marido Bill puso su carrera política, su presidencia literalmente en juego por el Tratado de Libre Comercio con México, que salió por un voto en el Senado y además provocó una catástrofe demócrata en las elecciones al Congreso de aquel año. Con lo cual yo, es decir, es muy curioso, es decir, porque ninguno de los dos verdaderamente pasa el test de la realidad, ¿no? Es decir, ustedes están contra el libre comercio, pero ustedes toda su carrera empresarial y política se ha basado en el libre comercio.